La gran y poderosa Trixie, doblada por Christine Byrd en español, fue una... ...villana de un episodio ya por la primera temporada. Para aquellos que no lo sepan, esa vez decidí no mencionarla, pues su contribución a esta temporada fue... ...prácticamente inexistente. No, no es una villana esa vez. De hecho, estoy seguro de que el objetivo de ese episodio era hacer ver a las protagonistas como las malas, considerando cómo terminan tratándolas sin razón alguna. En este episodio aparecen también... ¡Es Rainbow! ¡Apalante! ¡Aaah! Ah, me lleva Snipsy Snails. Sí, si no se dieron cuenta, no soporto a estos dos por una razón en específica. Y no, no tiene que ver con los personajes mismos, sino más bien por cómo los ven los fans. Mis frustraciones pueden resumirse en esto. Esos dos han sido considerados como los Bulky Skull de la serie. Y no soporto eso, ya que al menos Bulky Skull tenían un encanto en sus tonterías. La otra razón por la que no lo soporto es que entre ellos y Shining Armor no hay precisamente una gran presentación del lado masculino del show. Es decir, casi todos son mujeres. Supongo que no debería quejarme considerando que la forma en que son representadas nuestras protagonistas es bastante genial, pero cuando solo está esto para representar la otra cara... Sí, ya podrán ver mi frustración. ¿Dónde estaba? ¡Ustedes dos! ¡Silencio! ¡Ah! ¡Oye! Ah, sí. Trixie desafía a Twilight a un duelo de magia para determinar quién será la Unicornio Suprema, o algo así, y la que pierda se irá de Ponyville para siempre. Al ver a sus amigas y sus preciados libros en peligro, no pregunten, Twilight decide aceptar. E inmediatamente Trixie limpia el piso con ella. Twilight es expulsada de la ciudad y decide buscar refugio con Secora, la cebra que vive en el bosque Everfree y que también me negué a mencionar en mi retrospectiva de la primera temporada por razones muy parecidas a Trixie. No hace una contribución muy grande que digamos. Aunque me encanta en este episodio. Ella es una médica bruja, o algo así, que actúa como Yoda. Incluso reactúa en ciertas escenas de El Imperio Contraataca. Está bien, lo intentaré. ¡No! ¡No intentos! ¡Hazlo! ¡Abéjalo! ¡No hay intentos! De vuelta en Ponyville, las cosas no se ven tan bien que digamos, con Trixie prácticamente destrozando Ponyville con sus mandatos sin sentido. Las cinco principales se reúnen en la biblioteca para investigar lo que está pasando. ¡Oigan, miren! Aquí hay un dibujo del collar de Trixie. Es el amuleto del alicornio. Y quien lo usa recibe poderes desconocidos. Después de leer sobre el amuleto del alicornio, decide mandar esta información a Twilight con la peor mensajera posible. ¡Fluttershy! ¿Qué? Sí, porque... ¿saben qué? Voy a dejar que Fluttershy lo explique. ¡Sucumbiré a la presión! ¡Me romperé como una rama! ¡Perfecto! Fluttershy escapará de Ponyville y encontrará a Twilight. ¡Pero, pero yo, yo! No tengo idea de por qué es ella la que va, pero bueno. Luego de atravesar la barrera, con un poco de tortura para Snips y Snails... ¡Ay! ¿Por qué será tan mala con nosotros? Para que conste, estos dos dejaron salir a una osa menor que casi destruye Ponyville solo para poder ver a Trixie hacer sus trucos. No creo que tengo que decir que eso salió horriblemente mal. En fin, Fluttershy se reúne con Twilight y Sekora y explica la situación. Deciden jugar un poco con ello y Twilight desafía a Trixie a otro duelo. Ella acepta y, curiosamente, la usan a ella como trapeador esta vez. Ok, una tarjeta de nuevo. Amo la voz de Trixie en español. No sé quién es en inglés, pero Christine Bird hace un excelente trabajo como Trixie. ¡Una granja de rocas para ganarme la vida! ¡Una granja de rocas! De vuelta al episodio. Trixie es engañada de una manera bastante ingeniosa. Logran sacarle el amuleto y guardarlo, y mientras una repetida Trixie le pide disculpas a Twilight, vemos un atisbo de crecimiento para ambas, Trixie y Twilight, en este episodio que voy a hablar más adelante. Una cosa más. Antes de este episodio, no me importaba a Trixie. En lo más mínimo. La vi como una villana de una vez en la primera temporada y dije... Eh. Sin embargo, este episodio me hizo cambiar de idea instantáneamente. Y sí, también estoy esperando su maldito regreso. Curiosamente, tenemos una continuación del sueño de Rainbow Dash. Ya saben, eso de ser parte de los Wonderbolts y todo, en Academia Wonderbolts. Luego de ser por fin invitada a ser parte de las reservas de los Wonderbolts, y poder empezar a vivir su sueño como estrella, Dash conoce a su nueva rival, Lightning Dust, con quien al principio tiene una buena amistad, pero después de un par de piruetas que casi matan a muchos ponis, incluidas las otras cinco principales, termina convirtiéndose en la primera verdadera rival de Rainbow Dash. Si bien este episodio puede ser resumido en unas cuantas oraciones, lo que es verdaderamente importante es la explicación sobre qué son realmente los Wonderbolts. Las últimas dos temporadas hemos ido de estrellas de acción hasta la milicia, cuando Spike se convierte en... bueno, Spikezilla. Sin embargo, por fin responden a la pregunta en este episodio. Y... Sí, sigue siendo algo vago, pero al menos podemos decir que son parte de la milicia que controla la seguridad local. Eso, creo. Pero, como dije antes, sigue siendo algo muy vago. En fin, Rainbow avanza como personaje en este episodio. Al principio fue nombrada Voladora Segunda, con Lightning Dust como la primera, pero al tratar de quejarse con Spitfire, la comandante de los Wonderbolts, ella dice... Porque creo que tú y Lightning Dust serían un equipo imparable. ¿No crees que serían un equipo imparable? Sí, señora. Digo, no, señora. Quiero decir... Seremos un equipo imparable, señora. Y Rainbow decide seguirle la corriente. Sin embargo, después de ver lo increíblemente irresponsable que Lightning Dust podía hacer, incluso poniendo a sus amigas en peligro, decide que no quiere estar en este grupo y renuncia a su propio sueño solo por seguir sus principios. Claro que logra volver al final con la lección aprendida, pero el punto es que, si no hubiera un epílogo, el sueño de Dash acababa aquí. Sin más, como si un foco se hubiera apagado de repente. Hacer algo como eso no es fácil, y considerando que era su sueño lo que estaba en juego, puede ser casi imposible. En Paciencia y Amistad, tenemos a nuestras ponis principales en una encomienda especial de la princesa Celestia misma. Ellas se preguntan, ¿qué podría ser? Tal vez el invitado tiene un cuerno, patas de cabra, alas de porciélago y cola de serpiente. Sí, claro, ese es Discord. Oh, vamos Spike, Celestia no sería tan tonta como para... Oh. Twilight lo toma bastante bien. ¿Cómo pudo traer a Discord aquí? Su majestad. En fin, Celestia explica que espera poder usar el poder de Discord para el bien si logra reformarlo. Lo cual sonaría bastante estúpido si no fuera porque en realidad terminas teniendo un propósito en futuras temporadas. Las chicas usan los elementos de la armonía para liberar a Discord. Y esta es la tercera vez que vemos a los elementos en acción. Solo digo. Discord actúa como siempre, Y le doy mucho crédito tanto a la versión original como al doblaje por traer de vuelta a las voces originales. Sé que esta clase de cosas pueden ser algo costosas, especialmente para un personaje que aparece solo una vez en toda la temporada. Pero aún así aprecio en serio ese esfuerzo. A pedido de Celestia es Fluttershy la que se tendrá que hacer cargo de la reforma de Discord, ya que es aparentemente... Me parece que ella sabrá mejor cómo empezar a reformar a Discord. ¡Fluttershy! Eso. Y enseguida vemos por qué dice tal cosa. Mientras que Twilight y las demás buscan un hechizo para reformar a Discord a la fuerza, él simplemente hace de las suyas en la casa de Fluttershy. Con resultados... bastante irónicos, si puedo admitir. ¿Te gustan las zanahorias, Angel? Estoy planeando engañar a tu ama. ¿Qué tal estas zanahorias? Aún bajo la insistencia de los demás, y el hecho de que Discord literalmente destruyó su casa, ella está dispuesta a darle el beneficio de la duda a favor de que pueda ser reformado. Y esto resulta funcionar, ya que Discord se da cuenta de que literalmente perdería a la única amiga que alguna vez ha tenido si es que sigue con sus... malos hábitos. Traer de vuelta a Discord fue un movimiento brillante de parte de los escritores. No solo su popularidad creció entre los fans desde su introducción, sino también que su reforma implicaba que aparecería de forma más activa y frecuente durante toda la serie. Desde este momento, Discord se convierte en algo así como el sexto Ranger. Eh, séptimo. Como sea. Su utilidad para con el argumento variará conforme pasen las temporadas, pero no es ni el momento ni el lugar. Ahora, en cuanto a nuestras pequeñas Cutie Mark Crusaders, No, nada importante pasó con ellas en esta temporada como grupo, más que un episodio, el cual solo puede ser calificado como episodio anti-bullying obligatorio. Sin embargo, separadas, ahí está la otra cosa. Esta temporada empezó con una pequeña tradición que acompañaría las siguientes dos temporadas del show, la aventura individual de la Princesa Luna con la CMC. Verán, en el episodio Insomnia en Ponyville, vemos una característica especial de Luna que no sabíamos antes. Aparentemente, Luna puede entrar en los sueños de otros ponys y resguardarlos para que tengan una buena noche, o algo así. Lo cual, ahora que lo pienso, hace más confuso el hecho de que estuviera tan celosa de su hermana hace mil años, si es que puede ver cómo los ponys sueñan. Pero yo mismo he tenido pesadillas bastante extrañas que dañarían a cualquiera si las vieran, así que, yo qué sé. Esperen, este es un episodio de Scootaloo. ¿Qué fue lo que le pasó aquí? Así que estás buscando una pony que te respalde, ¿eh? Ajá. Sí, tal vez yo pueda hacer algo así. ¿De verdad? Mientras no vuelvas a caer a ríos a la mitad de la noche. Trato hecho. Ok, eso fue adorable como ninguna otra cosa. Sí, aquí es donde por fin tenemos confirmación de que Dash no es la hermana biológica de Scootaloo, lo cual, en lo que a mi respecta, siempre fue mantenido bastante vago. Verán, hasta este momento pensaba que estas dos eran hermanas en realidad, así que ver eso desmentido, además de darle esperanzas a la pequeña, me hizo querer abrazar a alguien. Como ya se habrán dado cuenta, este es uno de mis episodios favoritos. En fin, la temporada llega a su final en el episodio individual Cura Mágica y Misteriosa, donde... En las mañanas hay brillo, brillo en Pony Vila. ¡Añara me lleva! Sí, esto es un musical. Un muy, muy largo musical. De vuelta, no es que no me gusten las canciones, y varias son bastante increíbles. Pero no es que den tanto la historia, ni que ayuden al ritmo del episodio que digamos. Verán, mis amigos, estamos por entrar al que es probablemente el episodio más controversial de toda la serie. Una controversia que incluso hoy en día es el punto de quiebre de muchos fanáticos de la serie donde decidieron que ya no valía la pena seguir. ¿Así es? Esta es la tercera razón. Pero les explicaré las razones en un minuto. Por ahora, veamos de qué va este episodio. Ah, un nuevo día en Ponyville, lleno de canciones al azar y felicidad para todos. Sin embargo, Twilight Sparkle despierta para encontrar... Rainbow Dash, eso no es gracioso. Cómo lo siento, nena. Temo que no soy buena con las nubes eléctricas. Algo me dice que nada estará bien aquí. Sí, esto es un desastre. Entonces tenemos lo que podría considerarse la mejor canción de todo el episodio. Lo que mi cutie mark me dice a mí es, por mucho, una de mis canciones favoritas de este show. Es que con los talentos revueltos y una gran letra y traducción por parte de los dobladores, la hacen una experiencia muy pegajosa. En fin, recapitulemos. Rarity consiguió el destino de Rainbow, Rainbow el de Fluttershy, Fluttershy el destino de Pinky, Pinky el de Applejack, y Applejack consiguió el destino de Rarity. Como habrán podido ver, con resultados poco favorables para todos. De hecho, los desastres que causan cada una de ellas son bastante extremos. Por ejemplo, Pinky estuvo a punto de hacer quebrar la granja Apple. De alguna manera, porque ella también es una granjera y una pony de tierra, haciendo que esta escena sea bastante confusa. Por cierto, se habrán dado cuenta de que dije destino en lugar de marcas. Bueno, eso es porque... No, Spike. Ya no son quienes deberían ser realmente. Su destino ha cambiado ahora. Y no, no es algo del doblaje. Es lo que dicen en inglés también. Lo verifiqué. En fin, de vuelta al asunto. Aquí está un resumen de lo que pasó. Anoche, mientras tomabas uno de tus baños de burbujas, recibí un envío especial de la princesa. Querida Twilight Sparkle, el hechizo en la última página de este libro es la obra maestra inconclusa de Star Swell, el bardado. Él jamás logró realizarlo bien, así que lo abandonó. Creo que tú eres la única pony que puede entenderlo y reescribirlo. Princesa Celestia. De uno a otro, de otro a uno, la marca del destino de alguien solo a ese alguien corresponde. Eso no tiene ningún sentido. Y ni siquiera rima. Lancé el hechizo para averiguar lo que era. Aparentemente nada pasó. Pero ahora sé que sí pasó algo. El hechizo cambió los elementos de la armonía. Por eso sus cutie marks están equivocadas. Si recuerdan el libro al final de la premiere, les dije que sería importante. Sin embargo, este asunto abrió una puerta que hasta ahora no ha podido cerrar bien. Empezó la pregunta, ¿qué es una cutie mark? ¿Qué significa el destino en el mundo de Equestria? ¿Por qué es que si sus cutie marks cambiaron, no cambiaron sus talentos también? Antes se creía que una cutie mark era el talento especial de los ponis cuando cumplían cierta edad, o solo una marca en el trasero, que no significaba demasiado a fin de cuentas. Solo una extraña y muy específica coincidencia. Sin embargo, con esta línea lo cambiaron todo. Ahora empiezan las charlas sobre el destino y el por qué estamos en este mundo y todo eso. Es bastante extraño y creo que tratar de explicar todo el asunto ya es un video en sí mismo. Excepto por el hecho de que ya hay quienes explicaron esto antes, pero en fin. Entonces, ¿cuál es la solución de nuestra querida heroína? Te ve a ver ¿Para qué vienes de...? ¿Cómo es que un mínimo...? Eh... Ir a casa, cantar un poco y llorar. ¿Ven lo que decía sobre el ritmo y las canciones y todo lo demás? Verán, en este momento, Twilight acaba de perder a sus amigas o al menos ellas se perdieron a sí mismas por su culpa. La solución llega de la nada y termina siendo bastante familiar al regreso de la armonía. Excepto que le dimos al botón de adelantar por alguna razón. ¿Por qué me quejo de esto? Porque el conflicto y la solución al problema llegan en solo 10 minutos de episodio. No estoy jugando. Encontramos el problema y lo solucionamos en menos de 10 minutos. ¿Alguien más se siente decepcionado o al menos con algo de vértigo después de ver todo esto? ¿No? ¿Sólo yo? Ok. Sin embargo, si estos fueron los primeros 10 minutos, ¿qué pasa con los otros 10 que faltan del episodio? Bueno, después de recuperar a sus amigas a través de un número musical de vuelta fue bastante bueno pero en realidad fue demasiado rápido, Twilight se da cuenta de lo que debe hacer para descifrar el hechizo de Star Swirl del barbado. Y procede a hacer eso en ese mismo momento. Y entonces... ¿Pero qué sucedió? Huh. Creo que acabamos de matar un hombre. Si alguien pregunta, Jaden lo hizo. Sí. Espera, ¿qué? Twilight despierta en medio de la zona desconocida y Celestia baja de los cielos para felicitarla. Ella le explica que ha estado viéndola crecer, que ha estado vigilando su progreso en sus estudios tanto en la magia y en la amistad. Y que por fin está lista para el siguiente paso. Y claro que lo hace en forma de canción. ¿Por qué no lo haría? Ok, tengo que darle el crédito tanto a Nicole Oliver como a Rebeca Patiño por sus interpretaciones en esta canción. De verdad, es bastante genial ver a la aventura de Twilight cantar por una vez. Además del hecho de que lo hicieron demasiado bien. Pero poniendo eso de lado, Twilight es alcanzada por un rayo de luz y empieza lo que se podría llamar su transformación final. Twilight desciende de los cielos frente a sus amigas solo para revelar. Jamás había visto algo como esto. Sentí una gran conmoción en la fuerza. Como si millones de voces gritaran de terror y luego fueran silenciadas. Sí, bromeo un poco con eso pero como dije antes, este fue un momento que dividió al fandom en dos para siempre. Twilight Sparkle se ha convertido en alicornio. Muchos han disparado la bandera de compra juguetes y que todo es culpa de Hasbro, que por qué lo arruinan todo por dinero y toda la cosa. Y además ha sido ascendida princesa de todas las cosas. Inspiración para todas nosotras, Twilight. Pero... Vemos la ceremonia de coronación y Twilight pronuncia su discurso. Y así, la historia de Twilight Sparkle y los primeros tres años del show llegan a su final. ¡Suscríbete! 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 También lo que hacías y toda tu vida y orgullosa de ti me sentí. Llegó ya el momento de cambiar creciste y tu vida va a empezar en nuevos lugares verás cosas nuevas serás diferente pero es tiempo ya que el destino llegue a ti. Y la temporada llega a su final con Twilight volando hacia el infinito y más allá. Como había dicho antes esta temporada tuvo muchos problemas. y fue recibida con muchas negativas. Personalmente creo que la gente está exagerando al llamarlo lo peor de la serie. Sin embargo hay una verdad de la que nadie puede escapar. Si no hubieran sido anunciadas la película de Equestria Girls y la cuarta temporada después de ella esto habría sido todo lo que hubiéramos obtenido de los ponis para siempre. Hace poco fue revelado que la alicoronación era el final que se quería tener para la serie misma explicado en algunos bocetos originales de Lauren Fost. Así que sí este iba a ser el final. Cura mágica y misteriosa en términos de final de temporada y de serie misma es bastante apresurada. Algo me dice que lo que querían hacer era alargar la historia un poco más pero debido a la falta de tiempo no pudieron lo cual es curiosamente similar a lo que pasó con Shining Armor y la princesa Cadence en una boda en Canterlot. De vuelta hay por lo menos dos episodios sin los que hubiéramos podido vivir para poder dar un poco más de espacio a esta parte del argumento. Pero no. Tenemos un final que se siente demasiado apresurado para su propio bien pero con una conclusión que se siente bastante satisfactoria. Es en serio la primera mitad de este episodio parece estar apretando el botón de adelantar al máximo hasta poder llegar al momento en que Twilight es declarada princesa por primera vez. Incluso las canciones en la segunda mitad son un poco más lentas. Es casi como si los escritores no hubieran sabido cómo hacer la introducción de Twilight a licornio y decidieron lanzar un montón de preguntas existenciales sin ningún propósito solo para poder llegar a este punto específico. ¿Y saben qué? Funciona bastante bien. Es en serio la segunda mitad salva este episodio para mí y es lo único que me ayuda a decir que fue un final apropiado para la temporada y para la serie misma. Pero me estoy adelantando un poco. Empecemos desde el principio. Como dije antes en términos de historia esta temporada es probablemente la más serializada de todas más que nada por los cambios que entran en ella. El regreso de Trixie el regreso de Discord la llegada del imperio de cristal que cambia para siempre el mapa de toda ecuestria el sueño de Rainbow por fin cumplido y por supuesto la alicoronación hacen de esta la temporada con más cambios de toda la serie. En cuanto a los personajes bueno es obvio que Twilight es la que tiene más cambios. Si en algún momento se sintió que en la mayoría de estos videos se centraron demasiado en Twilight bueno eso es porque la tercera es una historia enteramente sobre el crecimiento de Twilight como amiga como estudiante como líder como hechicera está por todos lados incluso en los episodios que no son directamente sobre ella. Sin embargo su coronación y ascenso a princesa de Equestria fue probablemente la marca más profunda que este show alguna vez tuvo o tendrá. Como dije antes fue un punto en que muchos fans simplemente renunciaron al show. Personalmente creo que están exagerando. Si bien se podría decir que este es el final del arco sobre Twilight se abren un montón de puertas más hacia lo que el show podría ser. No más preguntas sobre la verdadera función de los alicornios sobre qué significa ser una princesa. ¿Es Twilight Immortal? ¿Vivirá más que sus amigas acaso? ¿Y qué pasará con ella ahora? ¿Y con sus amigas? Pero eso mis amigos es un tema para la próxima temporada. Sin embargo hay otra pony que también sufre cambios extraordinarios durante la temporada y esa es Rainbow Dash. No hablo solo de cumplir su sueño de convertirse en Wonderbolt sino también vemos un poco más de sus ansias su lado más radical de atleta y por supuesto él aceptar a una potranca como su hermana menor. En serio todavía no puedo creer que no sean hermanas de verdad. En retrospectiva la tercera temporada es una muy buena temporada. Si bien el hecho de que sean solo tres episodios en vez de 26 es algo frustrante prefiero que haya habido más episodios increíbles entre inicio y final que un montón de relleno sin valor como casi todas las temporadas. Ahora mismo la tercera estaría en segundo lugar en mi lista siendo solo superada por la quinta simplemente porque tiene aún más cosas que valen la pena ver. Si tuviera que elegir una palabra para definir esta temporada sería cambio. Como ya dije todo lo que conocíamos de My Little Pony acaba de cambiar con esta temporada. Por un tiempo se creyó que esto sería lo último que veríamos de nuestras amadas protagonistas pero pocos sabían que mucho más tanto bueno como malo estaba en camino. Acompáñenme la próxima vez cuando la serie nos muestre la peor cara de toda la franquicia en el primer intento de ir a la gran pantalla en My Little Pony Equestria Girls.